Hola Razzar, soy Tiffany Roth y ahorita tengo mi consejo del día. Ese consejo es acerca de pompis de azúcar. ¿Qué significa eso? Cada vez que yo como demasiado azúcar, mis pompis se vuelven como, no sé, muy flojo. Con este tema, con demasiado azúcar, tenemos demasiado movimiento en nuestros traseros. Así como estamos reinas ahorita, tenemos que pensar como una reina. ¿Recuerdas a la reina Isabel? Ella debía sacrificar mucho para el trono. También tenemos que sacrificar. Cuando tienes un antojo para algo azúcar, nada más tienes que... Toma tu mano, toca su pompis y dice, pompis azúcar. Y recuerdas de este consejo. Demasiado azúcar no sirve para ser una reina porque tenemos que sacrificar las cosas que no nos ayudan a tener los cuerpos de reinas. ¿Ok? So, vamos a seguir con este reto, con energía, con actitud positiva y vamos a llegar siempre a nuestras metas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.